El nuevo centro de rehabilitación será construido en un periodo de 24 meses en el sitio donde estaba el antiguo hospital Fernando Vélez Pais. El área de construcción de la obra es de más de 13.600 metros cuadrados y se espera pueda atender a casi 31.000 personas de todo el país. En el nuevo hospital se atenderán a pacientes que requieran tratamientos de rehabilitación especializada y la elaboración de prótesis y órtesis para personas con discapacidad. El hospital estará compuesto por 11 edificios de los cuales 8 prestarán servicios de atención a los pacientes, siendo las áreas principales bloque terapéutico de adultos, consulta externa, bloque terapéutico pediátrico, hospitalización, central de equipos y esterilización, así como medios diagnósticos, clínica holística del dolor y taller de prótesis y órtesis. Los bloques de atención de niños y adultos están estructurados con espacios de terapias lumínicas, térmicas, electroterapia y para masaje. También habrá piscina para hidroterapia. De igual forma, en la clínica holística del dolor habrá cubículos para terapias de calor y acupuntura. El centro contará con equipos de alta tecnología como el sistema de rehabilitación de marcha para adultos y pediátricos robotizados, análisis de la marcha y el movimiento, sala de estimulación neurosensorial y mesas verticalizadoras computarizadas. También tendrá un sistema terapéutico láser y ultrasonido. Habrá equipos especializados para la confección de prótesis y órtesis. En las áreas verdes habrá canchas para practicar deportes y promover la recreación. Jimmy Altamirano, Crónica TN8 Chau!